Hoy iniciamos labores de muy temprano, con el único fin de ver brillar esos ojitos de cada niño en este proceso que están viviendo. Y sí, el agradecimiento y el afecto de cada uno de sus padres. Y que a pesar de la circunstancia en la que viven, no pierden esa inocencia de niños que los caracteriza. Pero dejemos que sean sus padres los que hoy les hablen a cada uno de ustedes. Me dirijo al pueblo de fundación, estoy en la invasión que queda por la banca. Estoy durmiendo aquí. Pedimos ayuda a las personas de fundación que nos colaboren. Yo pues tengo dos niños. Tengo uno que sufre del corazoncito y casi no se puede estar mojando con agua lluvia. Les agradezco a Dios porque hemos sido bendecidos. Este grupo de chicos acá, ya los hemos visto dos veces y nos han traído, no digamos que nos van a llenar, pero nos han traído algo que nos va a sansear, estas tripitas. Mira todas estas tripitas chiquititas que tenemos. Y es peor que un niño de estos se acueste sin comer. Y ellos por lo menos, mira, y ahora nos trajeron la cena, nos trajeron juguitos, agua. Mira la cantidad de niños que hay, o sea, tan siquiera que ya tenemos para la cena. Gracias a Dios y gracias a las personas que hoy nos colaboran. Gracias. Gracias.